Que Dios te bendiga y te guarde Haga resplandecer su rostro sobre ti Y todos te verán y todos lo sabrán Que eres hijo de Dios, del Dios Santísimo Y no habrá montaña que no puedas escalar Y todas las batallas tú las vencerás De tus enemigos Dios te liberará De toda obra amana Él te salvará Llave de los ejércitos te defenderá Y en su mano fuerte Él te sostendrá Que Dios te bendiga y te guarde Haga resplandecer su rostro sobre ti Y todos te verán y todos lo sabrán Que eres hijo de Dios, del Dios Santísimo Y no habrá montaña que no puedas escalar Y todas las batallas tú las vencerás De tus enemigos Dios te liberará De toda obra amana Él te salvará Llave de los ejércitos te defenderá Y en su mano fuerte Y en su mano fuerte Él te sostendrá Y no habrá montaña que no puedas escalar Y todas las batallas tú las vencerás De tus enemigos de tus enemigos De tus enemigos Dios te liberará De toda obra amana Él te salvará Llave de los ejércitos te defenderá Y en su mano fuerte Él te sostendrá Llave de los ejércitos te defenderá Gracias.